Gracias por ser parte de Ven Sígueme en Pareja con Luz María Rodríguez y con Salvador Vázquez. Salvador, ya una semana más de mayo. Cumples años. Sí, yo contentísima. Esta es mi semana de festejos. Felicidades por tus veinticinco años. Así es, muchas gracias, se me notan. Creo que a lo mejor andamos todavía en los veintitantos, ¿eh? Entonces, por ahí, dejen sus felicitaciones. Les agradezco. Y recibo los abrazos. Para esta semana tenemos las secciones cincuenta y uno a las cincuenta y siete. Ahora sí estuvo más larguito. El tema de la lección es mayordomo fiel, justo y sabio. Este segmento lo hemos titulado para que seáis uno. Y pues bueno, veremos y analizaremos la parte importante e indispensable de por qué el Señor da esta revelación. Y pues bueno, a través de ello necesitaríamos conocer primero cuál fue el contexto histórico, qué es lo que había, qué referencias hay en cuanto a ello. Sí, para entender lo que el Señor está diciendo en doctrina y convenios tenemos que comprender el contexto histórico o conocer un poquito de lo que estaba sucediendo alrededor de la revelación. Esta revelación no es la excepción. Recordemos que hacia febrero de mil ochocientos treinta y uno el Señor había revelado la ley que actualmente tenemos en doctrina y convenios cuarenta y dos. En esta ley está contemplada la ley de consagración y mayordomía. Ya hablamos de eso. Por aquí te vamos a dejar el enlace por si quieres consultar lo que hablamos al respecto. Ahora, en esta revelación que se recibe tres meses después, fue en febrero, marzo, abril, mayo de mil ochocientos treinta y uno, Luz, qué es lo que estaba sucediendo, que Edward Padrich, que fue el primer obispo de la iglesia y a quien se le había encomendado o dado por mayordomía que administrara esta ley de consagración. Entonces, una vez que se iba a instrumentar esta ley, él va ante el profeta. Y qué es lo que hacen, pues le preguntan al Señor en cuanto a detalles más particulares sobre cómo administrar o implementar esta ley de consagración y mayordomía. Entonces, digamos que esta ley, perdón, que esta revelación que estamos analizando, la sección cincuenta y uno, es más o menos un manual operativo de la sección cuarenta y dos, de lo que se conocía como la ley. Entonces, aquí el Señor da una serie de reglas en cuanto a cómo debían instrumentar más particularmente la ley de consagración. Bien, Luz, entonces, este es el marco histórico de esta revelación cincuenta y uno. Ahora, aquí, lo que vamos a analizar en este segmento del propósito es llegar a ser uno, ¿sí? Algunos requisitos o elementos que esta propia sección nos ofrece. En el versículo nueve, Luz, dice lo siguiente, ¿me ayudas? Sí, y tándense honradamente todos los hombres y sean iguales entre este pueblo y reciban lo mismo, para que seáis uno, tan como os he mandado. Pues, de verdad, la manera de cómo tratarnos, ¿no? De manera honrada, dice. Sí, porque si ves, habíamos dicho previamente que esta es una especie de reglamentación para vivir la ley de consagración, entonces el Señor está diciendo, para poder vivir esta ley, sean honrados. Y fíjate, Salvador, que esto realmente nos ayuda a ser honestos y tener esta honestidad. Yo pongo el ejemplo de jugar un juego de mesa, ¿no? Cuando jugamos al uno y nos damos cuenta de que en ocasiones, cuando somos deshonestos, pues ya nos sienten la misma energía, la misma vibra, ahora sí que por así decirlo, porque todos dicen, ay, hubo alguien que no fue honesto con todos. Y si estábamos en uno, jugando, a divertirnos, siendo uno, sonriendo todos, pues que alguien sea deshonesto, pues quita o resta esta parte de llegar a ser uno. Y eso es parte de lo que podemos hacer, por ejemplo, en familia, ¿no? Sí. Qué importancia. Empezar desde esas cosas pequeñas. Ahora, Luz, un elemento entonces para llegar a ser uno es ser honrados. Ser honrados en nuestros tratos con nuestros semejantes. Y ojo que aquí hay una pregunta de qué va al templo, ¿no? Que nos lleva al templo. Y empezar en la familia. Ahora, el presidente Nelson en la conferencia general nos dio una cosa más. ¿Me permites leerlo? Sí, claro. Dice el presidente Nelson, Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente, porque eso nos envía, por eso nos envía a la tierra en familias y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y nos ministremos unos a otros y que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Segundo, podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. El plan de felicidad de Dios podría frustrarse si sus hijos se mantienen aislados los unos de los otros. Bueno, pues a mí me encantó esta declaración. Me gusta mucho por esta parte donde dice que incluso el Padre nos manda ya como que en organizaciones, sesiones, vivir en familia, el estar juntos. Y esta declaración cuando él dice, podrían hacer mucho más juntos que individualmente. Creo que hasta lo podemos ver en los equipos. Por ejemplo, cuando los jóvenes, los niños juegan en equipo, se puede ver cómo ellos saben que lo hacen mejor estando juntos y unidos todos. En el matrimonio, por ejemplo, hacemos mucho más juntos que individualmente. Y creo que esa es la parte que nos va dando, ¿no? Y que podamos recordar que debemos trabajar unos a otros. Entonces dice, por eso nos organizamos también en barrios. Y está casi, fíjate, te quiero comentar que mi mamá se lastimó la rodilla, tú lo sabes, ¿no? Entonces, inmediatamente se lastimó, le avisó a unas hermanas del barrio, ¿sí? Con las que normalmente tiene comunicación. Le llevaron un andador, una silla de ruedas. Entonces me dice mi mamá, cuando me dijeron que me iban a traer esas cosas, y una de ellas es médico, y vino a verme. Entonces, cuando me trajeron estas cosas y me atendieron, me dieron ganas de llorar. Entonces, esta parte, ¿no? De sentir esa humildad entre los santos, ¿no? Sí, y que eso es lo que nos puede dar la oportunidad, estar en esta casa o en barrios, de servirnos unos a otros. Cierto. Y de conocernos. Otra cosa, Luz, es la humildad. El presidente Henry B. Aylin mencionó lo siguiente. Un principio para guiar nuestro progreso, para llegar a ser uno, es ser humilde. El orgullo es el gran enemigo, es el gran enemigo de la unidad. Pues bueno, creo que esa es la parte importante que podemos reconocer, que a través de la humildad tenemos la oportunidad de aceptar cuáles son nuestros atributos, nuestros dones, y a medida que los aceptamos, podamos ayudar a otros y servirles, y de esta manera llegar a ser uno. En esta sección 51 nos continúa hablando acerca de las características que debe tener un mayordomo y habla de ser fiel, de ser justo y de ser sabio. Bien, para meternos en contexto, Luz, tenemos que ver que a la luz de la ley de consagración y mayordomía, pues precisamente establece el concepto de mayordomo, ¿sí? El mayordomo es lo contrario a propietario. El propietario responde ante sí y el mayordomo responde ante alguien más, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en cuanto a eso. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de ley de consagración, y cuando hablamos de heredar, en esta sección, estamos hablando de lo que se nos da dentro de esta ley de mayordomía. Cuando yo entraba a esta ley en la época de 1831, entregaba mis bienes y el obispo me regresaba, de acuerdo con mis necesidades, un título, y eso es lo que se llamaba heredar, ¿sí? Y ese era mi mayordomía. Entonces, vamos a ver lo que esta sección 51 nos enseña al respecto. El versículo 19 dice lo siguiente. Y el que fuere hallado mayordomo, fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Bien. Ahí es donde mencionas estas tres características, ¿no? Te quedas pensando. Sí, te voy a querer ver las tres. Justo, este, fiel y sabio. No son características tan fáciles. No, 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 no son para nada, ¿no? Ajá. Entonces, mayordomo luz, tú averiguaste algo sobre esta palabra en el origen hebreo, ¿no? Sí, este, es aquel que es, aquel que está a la cabeza. Ok. Y como tú ahorita decías, ¿no? O sea, es estar a la cabeza de algo que se le da, ¿no? Como que se hace responsable. Es responsable. Ahora, vamos a la guía de estudio de las Escrituras. Y ahí define mayordomía de la siguiente manera y dice, el que vela por los asuntos o la propiedad de otra persona es un mayordomo, y aquello por lo cual vela es su mayordomía. Todas las cosas de la tierra le pertenecen al Señor, y nosotros somos sus mayordomos, somos responsables ante Él. Pero podemos dar informe de nuestra mayordomía a los representantes autorizados de Dios. Cuando recibimos del Señor o de sus siervos autorizados un llamamiento para servir, nuestra mayordomía puede abarcar asuntos tanto espirituales como temporales. Entonces, aquí establece claramente el concepto, ¿no? Somos responsables ante el Señor, y lo que el Señor nos da es ante Él, vamos a responder, porque esa es nuestra mayordomía. Sí, fíjate que me hiciste pensar esta parte, ¿no? Que es lo que nos da, heredamos, ¿no? Que el Señor nos da a nosotros, y ya lo tenemos, y ahora hay que ser solamente responsables ante ello, ¿no? Y pues bueno, creo que es la parte que podemos aprender también. Ahora, Luz, ¿te parece si profundizamos en qué es ser fiel, qué es ser justo, y qué sería un mayordomo sabio? Sí, para ver dónde entro y cuál es lo que vamos a hacer para desarrollarla. Ok, mira, si vamos a leer el estudio de las escrituras, no encontramos la palabra fiel, entonces vamos a buscarla afuera, en el diccionario, y en el diccionario podemos encontrar que una persona que es fiel es aquella que guarda la fe. Bueno, es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. Entonces, es alguien constante que cumple con sus obligaciones, y alguien que no defrauda la confianza que es el que tiene. Entonces, nosotros, siendo mayordomos fieles, no defraudaríamos la confianza que el Señor depositaría en nosotros, además de que seríamos constantes en obedecer lo que Él nos ha pedido. Ok, muy bien. Es difícil, ¿eh? Es constante, pero bueno, ya debemos definir qué es esto de poder ser fiel. Sí, porque vamos viendo estos tres conceptos de fiel, justo y sabio, para el efecto de aterrizarlos. Ahorita lo vamos a aterrizar en un gran ejemplo de las escrituras. Ahora, vamos a ver qué es justo. Esto sí viene en la guía de estudio de las escrituras. Justo es ser recto, santo, virtuoso, íntegro, obedecer los mandamientos de Dios, evitar el pecado. ¿Algo? Algo que haya faltado, me refiero así como que faltó algo, porque ve todo lo que contiene, ¿no? Esta definición, ¿no? Justo, recto, íntegro. Yo pensé que era lo mismo, o sea, como un sinónimo, nada más de ser íntegro, ¿no? Pero no, tiene varias. Sí. ¿Está bien? Ok. Y luego tenemos lo que es sabio. Sabio nos dice el diccionario que es aquella persona que tiene sabiduría. Y cuando yo voy y busco sabiduría en la guía de estudio de las escrituras, ahí sí encuentro la definición. Y dice lo siguiente, nos dice, la capacidad o el don de Dios de saber juzgar correctamente. La sabiduría se obtiene mediante la experiencia y el estudio y el seguir los consejos de Dios. Si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene la verdadera sabiduría. Ay, me tengo pensado también, sabio, no es fácil. O sea, es un hombre que tiene sabiduría y eso es lo que tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Y se adquiere, dice aquí, con base en la obediencia y en la experiencia. Y entonces dice, alguien que está con Dios o la única manera de obtener la verdadera sabiduría es estar con Dios, ¿no? Sí, con la ayuda de Él, ¿no? Como menciono. Ahora, vamos a este gran ejemplo de las escrituras sobre un mayordomo fiel, justo y sabio. Bueno, y como mencionas eso, esos ejemplos están en la Biblia, que podemos ver, ¿verdad? Ejemplos de mayordomos y el principal de ellos yo creo que es José. Ahorita que tú mencionabas que había un ejemplo que podíamos ver, cómo había sido un mayordomo fiel, justo y sabio. Podemos ver todo lo que Él pudo cumplir con su mayordomía, ¿sí? Él era el mayordomo de Potifar y como bien sabemos la historia, pues él fue vendido a Egipto y entonces él toma la mayordomía, le sirve a Potifar y todo lo que él servía lo hacía de manera próspera, ¿sí? Entonces de esta manera Potifar pues empieza a confiar en Él como mayordomo porque empieza a ver todo cómo Él prosperaba en su vida. Entonces creo que es un ejemplo que podemos ver, ¿no? De mayordomo fiel ahí. Cierto. Entonces ahí vemos, de hecho, en el libro de Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3, habla acerca de esto, ¿no? Y dice, Jehová estaba con José y luego en el 3 dice, todo lo que hacía Jehová, todo lo que Él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces vemos cómo es que José estaba con Jehová y ahorita veíamos que la verdadera sabiduría se obtenía únicamente a través de estar con Dios y de obedecer sus mandamientos. Y aquí está muy claro que José era un hombre sabio. Sí, y me haces reflexionar esta parte, Salvador, por lo que estás diciendo, a lo mejor uno podía sorprenderse de decir, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer para prosperar? Porque tenía esa sabiduría, porque era un hombre que estaba con Dios y que Dios estaba con él, entonces de esta manera hacía las cosas prosperar. Sí, y además Luz era un hombre justo, ¿sí? Y era un hombre fiel que se mantenía cerca de Dios y obediente a sus mandamientos y sucedió cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, ¿no? Sí, así es que salió huyendo, sí, sí, y porque era un hombre justo mostrando esta lealtad, fidelidad que tenía ante Potifar y pues bueno, o sea, huye, ¿no? del pecado, por así decirlo. Sí, entonces hermanos, este es un gran ejemplo de un mayordomo fiel, justo y sabio. El élder Quentin L. Cook del Cúrm de los Doce dijo lo siguiente, mi esperanza es que cada uno de ustedes reconsidere personalmente y como familia las mayordomías de las cuales son responsables y por las cuales tendrán que responder. Ese segmento lo hemos llamado modelo para evitar el engaño y pues bueno, tenemos que reconocer también que últimamente los profetas en la actualidad nos han mencionado esta línea tan delgada que debemos de cuidar, de evitar el engaño porque pareciera que es más difícil el poder reconocerlo, ¿no? El engaño que nos da Satanás. Entonces, es por eso que se ha, bueno, ya desde anteriormente el señor ha mencionado un modelo a seguir, ¿sí? Y un modelo para evitar el engaño es parte de lo que veremos durante este segmento y como, bueno, lo hemos platicado también, todos necesitamos un modelo hasta para hacer un vestido o hacer una blusa y un patrón, un modelo a seguir para poder tener los resultados deseados, ¿no? Entonces, de esta manera sucede lo mismo, ¿no? Sí, entonces digamos que este modelo es una serie de pasos o elementos que nos ayudan a conseguir algo, ¿no? Sí, así es. Y eso está muy bien diseñado, bueno, Marcado Salvador, aquí en esta revelación, en esta sección de obtener convenio 52. Sí, en los versículos 14 al 17 nos proporciona este modelo, ¿no, Luz? Sí. ¿Te parece si los veo de corrido o nos vamos uno por uno? De corrido vamos. De corrido, ok. Dice, y además os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por consiguiente, al que oran, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedecen mis mandamientos. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. Y en el 17 dice, y además el que tiemble bajo mi poder será fortalecido y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os serán. ¿Se acuerda ese modelo? La ley te de corrido, te toca. Bien, en el versículo 13 me llama, perdón, en el 15, ¿no? Me llama la atención, y primero está hablando, me parece que lo que uno tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Dice, al que oran. Al que oran. Dice, orar. Sí, pero nos dice, no solamente orar, sino nos da ciertas condiciones. Ahí dice el espíritu contrito, ¿no? Teniendo un espíritu contrito. Ajá. Entonces, y dice además, obedecer las ordenanzas. Ajá. Es decir, si tú ya estás en la cena de los convenios, obedecer los convenios que tú has efectuado. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, este es un primer elemento. El segundo luz me parece que es, que viene de afuera hacia adentro. Es decir, al que yo escucho, porque ve lo que dice. Dice, el que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios, si obedece mis ordenanzas. Es decir, si yo escucho a alguien predicar, entonces, si yo quiero discernir si lo que está enseñando viene o no de Dios, si es una verdad dentro del plan de Dios, si es una doctrina revelada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si su lenguaje es humilde y además, si edifica con su predicación. Y esta parte, Salvador, que dices, es bien importante, ¿no? Uno siente, uno siente, ahora sí que uno siente la vibra. Bueno, uno siente cuando esta parte somos edificados y somos fortalecidos y cuando uno dice, se disfruta, ¿no? Y te enriqueces con este lenguaje. Pero a mí me hace también pensar esta parte, cuidado cuando también nuestro lenguaje, hay un alto engaño de nosotros y pensamos que viene de otra manera, la manera en que nos hablamos, lo que nos decimos realmente nos edifica, nos fortalece y esto nos está acercando al Señor, la manera. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Esta parte de cuidar nuestras voces interiores. Sí. Sí. Bien. Entonces, Luz, esta es una forma, ¿no? Verificar si esto nos está edificando, ¿no? Y recordando que la semana pasada hablamos de esto, ¿no? Que edificar por medio del Espíritu es infundir sentimientos de piedad y de virtud. ¿Ok? Bien. Entonces, en el versículo 17, Luz, pues ya nos habla acerca de que vamos a ser fortalecidos y que vamos a ser llenos de sabiduría, si es que seguimos este modelo. Sí, y me encanta también ahorita que lo leías era, y dará frutos. Dará frutos. Entonces, esto es lo importante que ahí se va a ver reflejado cuando nosotros estamos llevando esto de evitar el modelo de ser engañados. Ahora, Luz, en esta misma sección nos proporciona un consejo adicional que no está dentro de este segmento de escrituras, pero en el versículo 36, fíjate lo que dice. Dice, obren entre sus familias, no declarando nada, sino las cosas de los profetas y apóstoles, aquello que han visto y oído y que creen con certeza, para que se cumplan las profecías. Me encanta esta parte, ¿no? Este, que podamos, las cosas que son declaradas por los profetas, el poder, esta atención, el poder ver reflejado estas palabras, y pues bueno, ¿no? Que más que en la actualidad, hoy podemos gozar de ello nosotros. Sí, ¿no? Entonces, Luz, este es el modelo, ¿no? Seguir la voz de los profetas. ¿Qué te parece si vamos y seguimos la voz del profeta actual? Sí, por supuesto, el presidente Nelson. Él dice lo siguiente, los ayúdanos. Sí, dice, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, llevará a cabo algunas de sus obras más madriosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo presiden en esta tierra en majestad y gloria, pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Uy, 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 esto aparte, ¿no? No será posible sobrevivir. Bien, entonces de ahí la importancia de la revelación personal. Entonces, una forma, un elemento para evitar ser engañados es... Poesionar en constante guiadora, estirar santo con nosotros y poder recibir la revelación. Luz, ahora vamos a analizar la sección 53 de Doctrine y Convenios esta está dirigida a Sidney Gilbert y ahorita te voy a platicar quién es él y vamos a hablar de un mandamiento en específico que se le dio a él te comienzo contando quién era Sidney Gilbert también, un converso del área de Kirchner era un hombre de negocios era un hombre que se asociaba con Newcastle Whitney Newcastle llegó a ser el segundo obispo de la iglesia en Kirchner y tenía una tienda que es muy famosa dentro de la historia de la iglesia entonces él tenía una especie de sociedad o más bien entablaban negocios juntos de tal manera que Sidney Gilbert era alguien era un hombre que estaba tratando de salir adelante y era industrioso y era un hombre de negocios que no le iba a mal en la vida ahora, aparentemente Sidney Gilbert estuvo en la época en la que se recibieron esta serie de revelaciones que hemos estado estudiando y aquí hemos visto, o más bien si tú lees las secciones completas te vas a dar cuenta de que el Señor les da el mandamiento a algunos de ellos a ir a Missouri, a algunos élderes entonces cuando Sidney Gilbert escucha eso él tiene la curiosidad y el deseo de conocer más acerca de esto y va con José y le pregunta y ve lo que se recibe para él y le dice en el versículo 1 de esta sección 53 entonces ve, este hombre tuvo la humildad para decir quiero saber en dónde y de qué manera puedo servir y qué puedo hacer para establecer el reino parece algo fácil, bueno, casi todos tenemos este deseo de poder decir, bueno, en qué ayudo el problema es cuando te dicen, dónde te pongo dónde vamos a ayudar, ahí es donde a veces parece difícil y pues bueno, en los siguientes versículos, veamos lo que le dice dice en el versículo 2 he aquí, yo el Señor que fui crucificado por los pecados del mundo te doy el mandamiento de renunciar al mundo toma sobre ti mi ordenación, sí, la de él para predicar la fe y el arrepentimiento y la remisión de pecados según mi palabra y la recepción del Santo Espíritu por la imposición de manos bueno, ya aquí está este punto, ¿no? o sea, te doy el mandamiento de renunciar al mundo primero él viene y dice, a ver, dónde me ponen, qué hago, en qué ayudo, qué puedo hacer y le dicen, primero me dice el Señor, pues te doy el mandamiento este, ¿no? de tener que renunciar al mundo entonces aquí viene el punto, ¿no? sí, sí, porque le dice esto, renuncia al mundo y sigue la ordenación que yo te he dado es decir, la de salir como un élder y predicar mi evangelio que esto es lo que iban a hacer los élderes que iban a, que habían sido llamados a ir a Missouri entonces, sin el Gilbert, aparentemente querían participar de esto entonces, pero lo que el Señor le dice es renuncia al mundo, ¿sí? ahora, ¿qué significa renunciar al mundo? creo que hay muchas cosas que yo podría decir ¿qué significa renunciar al mundo? yo podría decir a lo mejor algo que a mí no me ayude y tenga que renunciar a lo mejor renunciar a amigos, renunciar al trabajo no sé, habrá muchas cosas que alguien puede hacer una lista larga de que es renunciar a cosas, no renunciar al mundo bueno, el presidente Monson enseñó lo siguiente debamos estar atentos en un mundo en que se ha alejado tanto de lo que es espiritual es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas negándonos en el proceso a pronunciar a lo que más deseamos la vida eterna en el reino de Dios y fíjate, esta declaración me encanta porque dice como te digo, hay muchas cosas que podemos mencionar él solamente dice que renunciemos a todo aquello que no nos está dando la vida eterna o el reino de Dios cada quien tendrá que ser sabio, hablemos a lo mismo, no, mayordomo sabio, fiel y justo, no, pero hay muchas cosas pero lo principal es esto, no, renunciar a algo que no nos esté dando la vida eterna esto me recuerda al joven rico, no que buscaba, a ver, yo quiero saber qué tengo que hacer, va con el salvador y le dice para heredar la vida eterna sí, y el salvador le dice, pues guarda los mandamientos ya lo hago, le dijo él sí, le dice, debes de hacer esto, esto, esto entonces el joven rico le dice, pues ya lo hago sí ese salvador le dice algo más, no sí, en la Biblia leemos lo siguiente le dijo Jesús si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme te digo que no es tan fácil porque dice que se entristeció y se fue entonces lo que el Señor le pedía es, fíjate lo que le dice si quieres ser perfecto ok, ya guarda los mandamientos ahora te voy a dar algo más quieres ser perfecto, ahí te va agárrate porque ahí te va y le dice, entonces que venga todo que se lo regalen los pobres y que venga y lo siga y ahí es donde yo me pregunto hasta qué punto yo estoy siguiendo al salvador de la manera en que él me lo está pidiendo verdaderamente estoy rechazando el mundo verdaderamente cada cosa que hago en mi vida cada paso que doy cada decisión que tomo está en la perspectiva real de la vida eterna en el segmento lo hemos titulado la fe de los santos y pues bueno a mí me encanta hablar de este tema porque me he dado cuenta que tener fe no es tan fácil o a veces también no vemos en qué momentos tenemos fe y esto es algo que los santos en su momento también tuvieron que sobrellevar en su vida y demostrar o fortalecerse en esa fe que tenían y bueno creo que es una de las cosas que hoy podemos aprender si en esta sección 53 que estamos analizando ahora es una continuación de lo que había sucedido en la semana anterior con los tembladores con los shakers ¿no? recordaremos que José dio una revelación especialmente para ellos y Sino Rigdon y Parley y P. Pratt fueron y les leyeron esta revelación Parley fue muy osado a leerla a pesar de que las condiciones quizás no eran las propicias y cuando los da se sacudió su chaqueta en señal de que eso iba a quedar como testimonio de que se les había leído la revelación y que ellos habían rechazado escuchar la palabra de Dios entonces cuando eso sucedió los ánimos se caldearon y literalmente Parley P. Pratt tuvo que salir de ahí huyendo en su caballo ¿sí? entonces recordaremos que lo que llevó hasta ese punto fue el evento con con Lima y Kubli ahora Lima y Kubli los había ofrecido un terreno para que los santos que habían venido desde Nueva York se quedaran a vivir ahí recordaremos que José dio el mandamiento de que los santos de Nueva York dejaran el este de los Estados Unidos y fueran hacia el oeste con Guajirland entonces un grupo considerable de la rama de Colesville llegó y se había asentado porque Lima y Kubli así había proporcionado su terreno para tal efecto se asentaron en el terreno de él pero cuando viene este evento del que te estoy hablando con los tembladores Lima y Kubli dijo dice mi mamá que siempre no ¿sí? entonces los santos de Colesville tuvieron que salir del de este terreno y ya no tenían donde vivir y esta revelación se recibe en esas condiciones donde el Señor les dice que es lo que deben de hacer entonces así tenemos que si vemos en el versículo 5 Luz donde dice y hay de aquel por quien vino esta ofensa porque mejor le hubiera sido que se hubiese ahogado en lo profundo del mar Luz aquí está hablando de Lima y Kubli porque por la decisión que él tomó de abandonar a los santos y pedirles que salieran de su terreno en contra de lo que él había accedido en cuanto a vivir la ley de consagración entonces es que vino esta desgracia para los santos de Colesville ¿sí? entonces por eso se da este versículo ahora los siguientes seis los siguientes versículos nos enfocamos en la fe de los santos de Colesville que es el tema de este segmento ¿no? y dice en el versículo 6 benditos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento porque obtendrán misericordia ¿cuál convenio y cuál mandamiento? están hablando del mandamiento que se los dio de que se mudara ¿sí? recordaremos que muchos de estos santos vendieron sus propiedades incluso a pérdida sí, sí es por eso que te menciono que no no fue tan fácil para ellos ¿no? este venir y luego llegar y luego te dicen que siempre no entonces ¿qué hago? porque uno trae toda la fe y dice bueno pero el Señor todavía en esta revelación les dice ¿no? benditos porque han guardado y han observado este mandamiento sí porque el Señor sabía que necesitaba fortalecerles y luego que maravilloso ¿no? pero luego todavía el Señor les dice ok ya llegaron hasta aquí y ahí viene lo siguiente es como el siguiente nivel ¿no? versículo 8 dice iréis a las regiones del oeste a la tierra de Missouri hasta las fronteras de los Lamanitas entonces recordaremos que el Señor había dicho que iba a decir dónde se iba a establecer el Señor y en ese momento sin todavía revelar el lugar el Señor les dice pues se van a ir al oeste a la frontera con los Lamanitas es decir donde habían ido a predicar Oliver Cowdery y la primera misión de la iglesia de la cual ya hemos hablado aquí también entonces les dice ok ya llegaron ya viajaron como 400 kilómetros hasta aquí desde Nueva York hasta Kirlan y desde aquí se van a ir otros 1450 kilómetros hasta Missouri más lejos todavía ¿se me tiene fe? sí mucha fe dice en el 9 y acabado el viaje he aquí os digo ganaos la vida de la manera de los hombres hasta que yo prepare el lugar el Señor les dice y todavía ya que lleguen allá pónganse a chambear ¿se requiere fe? sí claro versículo 10 y además ser pacientes en la tribulación hasta que yo venga he aquí vengo pronto y mi galagón está conmigo y los que temprano me han buscado hallarán reposo para sus armas Luz pareciera que el Señor los estaba preparando para algo estos santos después iban a ser expulsados del condado de Jackson se iban a mudar hacia otras regiones inmediatas hasta luego fundar la el pueblo de Far West en 1838 aproximadamente y después a partir de ahí iban a ser expulsados del estado de Missouri ¿se requería fe? sí Luz ¿qué fe se requiere para los santos de hoy en día? bueno no tendremos que viajar a tantos lugares ¿no? este pero si simplemente la fe de decidir levantarnos cada mañana para conectarnos a una reunión sacramental los domingos los domingos se requiere fe para cada domingo en casa decidir tomar también la santa cena se requiere fe para poder estar reunidos en familia y poder estudiar las escrituras se requiere fe para poder fortalecernos unos a otros y de esta manera creo que podemos ver como también como el señor aquí decía y les dice a estos santos ¿no? que tengan fe aún en sus tribulaciones tengan paciencia hasta que yo venga un templo en el lugar central Luz al estudiar todas las secciones previas de doctrina y convenios hemos estado hablando de que a los santos se les había prometido el establecimiento de Sion desde la sección 45 que se recibió en marzo de 1831 el señor le mandó a los santos que estableceran Sion luego en la sección 52 que se recibió en junio de 1831 el señor les prometió que el lugar para el establecimiento de Sion se daría a conocer cuando los santos o los celdres de la iglesia fueron a Misuri y este era el propósito por lo cual se estaba emprendiendo este viaje del que hablábamos previamente donde los celdres de la iglesia iban a ir hasta allá y finalmente en esta sección 57 se cumple la promesa luz ok y pues aprendamos que es lo que se cumple en esta promesa si en los versículos 1 al 3 es en donde el señor señala el lugar y dice el versículo 1 escuchar o enteres de mi iglesia dice el señor vuestro dios vosotros que conforme a mis mandamientos os habéis congregado en esta tierra la tierra de Misuri la cual es señalado y consagrado para el recogimiento de los santos por tanto esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sion y aquí está aquí está la promesa la tierra donde iba a fluir leche y miel es esta y era el lugar donde ellos se habían establecido o habían llegado después de tanta fe y todo pareciera que se renuevan esas esperanzas de ellos si especialmente para los santos de Colisville de los que hablábamos en el segmento previo que habían venido desde Nueva York llegaron al área de Kirman específicamente en Torso, Ohio y ahí fueron desalojados por Liman Kukli y luego se les pidió en la sección previa que analizamos que vinieran hasta este lugar entonces esta esperanza de venir a este lugar en la que los santos venerían las promesas del Señor cumplirse acerca del establecimiento de un lugar para que Sion pudiera florecer y luego les dice esta parte que a mí me parece de lo más interesante y creo que todo esto atañe al concepto y al objeto principal de la restauración de la luz versículo 3 dice lo siguiente y así dice el Señor vuestro Dios aquí hay sabiduría si es que queréis recibirla y aquí el lugar que ahora se llama Independence es el lugar central y el sitio para el templo se halla hacia el oeste en un solar no lejos del juzgado bueno pareciera que no un lugar central no que será porque ahora dice el Señor esta manera significativa de tener el templo en un lugar central este es el punto no me parece señala Missouri como el lugar de recogimiento y luego dice Independence es el lugar central y en este lugar va a estar el templo en este lugar central en un solar un solar es un terreno entonces el Señor señala que en el centro de Sion como ciudad es que se iba a establecer un templo este templo finalmente no se construyó y la ciudad de Sion no se logró establecer como tal sin embargo llama mi atención esto porque recordaremos cuando los santos llegan al valle de Utah lo que hoy es Salt Lake City recordarás que Brigham Young junto con otros va y sube a una montaña y dice este es el lugar y bueno después que por cierto recién remodelado precioso quedó porque no fuimos antes nos tocó ir antes de la remodelación si estuvo ahí la charla con el Lendler Stevenson pasaron unas escenas fabulosas charla de Haas te la dejamos aquí en la descripción del video pero ya nos salimos del tema entonces después de eso bajaron hacia el valle y Brigham Young dijo aquí se va a construir un templo este va a ser el lugar donde los santos nos vamos a establecer y aquí se va a construir un templo entonces cuando el Señor establece un lugar para el recogimiento establece un lugar para que se pueda construir y edificar un templo si fíjate Salvador que creo que por eso la importancia que el Señor necesita poner templos en todo el mundo en todos lugares ciudades pero esta parte que mencionabas y te escuchaba es como tener en el centro de nuestras vidas el templo que sea el centro de nuestras vidas que nos pueda esto llevar al templo fortalecernos en él y que definitivamente esto nos ayude a seguir en nuestro día a día teniendo el templo como el centro de nuestras vidas hemos llegado al fin de un nuevo programa Luz me parece que han sido unas secciones bastante amplias para estudiar durante toda la semana y disfrutarlas ¿qué es lo que tú más disfrutaste? bueno yo mi aprendizaje que me llevo durante esta semana es cómo poder evitar ser engañado siguiendo un modelo y la fe de los santos creo que fue algo que me deja y de esta manera también ver en qué manera yo estoy teniendo fe para poder ser heredera de la vida eterna me encanta esa parte a mí también la fe de los santos una de las cosas que que a mí me encanta que disfruto como maestro de instituto en el curso de santos historia de la iglesia es esto ver cómo este legado de fe de estos primeros santos de los pioneros de la iglesia de Jesucristo lo que nos dejaron y que es gracias a esta fe que en parte nosotros estamos aquí si es y que finalmente es lo que hace posible también que que podamos fortalecer también a nuestros hogares y nuestras familias y creo que una de las cosas también es que podamos ser mayordomos fiel sabios y justos en nuestras familias y en las responsabilidades que el señor nos ha dado qué es lo que más te gustó a ti qué es lo que disfrutaste qué fue lo que aprendiste en tu curso personal a leer tus comentarios nos enriqueces no olvides dejar tus comentarios y felicitar a Luzma por su cumpleaños nos vemos la siguiente semana ¡Gracias!